Los saludo en esta nueva emisión del resumen semanal informativo. Quiero comenzar mencionando que el gobierno municipal de Cocula se une a la pena que embarga a la familia Ayala Cabral, por el sensible fallecimiento de María de la Luz Cabral, mejor conocida como Lucha Cabral, originaria de Cofradia de la Luz y reconocida a nivel internacional en compañía de su esposo, mismos que conformaban el conocido dueto de Lucha y Jorge, intérpretes de música vernácula. Por lo que el pasado lunes 29 de julio, el ayuntamiento se encargó de coordinar un homenaje póstumo en la hacienda de Cofradia de la Luz. El gobierno municipal de Cocula, que encabeza al presidente Chuy Esparza a través de la dirección de deportes, está brindando el apoyo a cuatro jóvenes de Cocula para participar en el Estatal de Deporte Adaptado en la ciudad de Guadalajara, con el objetivo de integrarse a la selección Jalisco y participar en la edición número 17 de los Juegos de Deporte Adaptado en la Paralimpiada Nacional 2019. Con el propósito de beneficiar a los trabajadores del rastro municipal de Cocula, el presidente Chuy Esparza adoptó de uniformes nuevos a cada elemento que elabora en esta área, con el objetivo de proporcionar mayor seguridad de higiene al realizar sus labores cotidianas. La dirección de promoción económica invita a la ciudadanía a aprovechar la promoción en sacos de cemento que se tienen gracias al convenio con la congregación Mariana Trinitaria, con un costo de 145 pesos. El personal que elabora en el Centro de Atención Infantil Comunitario CAIC, fue partícipe de la capacitación que se llevó a cabo los días 29 y 30 de julio en el municipio de Villa Corona, y a la vez, hace de su conocimiento que hay espacios disponibles para niños en guardería. Para mayores informes, acude a sus instalaciones, ubicado en Agustín Yañez número 362. El pasado viernes 2 de agosto, el presidente municipal Chuy Esparza, así como algunos miembros de la actual administración, se trasladaron a celebrar la inauguración del Pozo de Agua Potable número 9, ubicado en el faccionamiento Villas de San Diego, en la cabecera municipal. Dicha obra estuvo bajo la coordinación de la Dirección de Obras Públicas, así como servicios públicos. Posteriormente, se llevó a cabo la inauguración del empedrado tradicional en la calle Juan de la Cruz Romero, ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas. El gobierno municipal continúa trabajando por el bienestar de la ciudadanía. Se informa que se ha recibido la primera entrega de Recrea Educando para la Vida, programa para niños, niñas y jóvenes que cursan preescolar, primaria y secundaria en las escuelas públicas del Estado de Jalisco. Recordemos que Cocula es uno de los municipios que invirtió el 50% para dotar a los estudiantes con un paquete de mochila, útiles, uniforme y calzado. El DIF Municipal de Cocula hace una invitación a todos nuestros adultos mayores para que se inscriban en el programa Jalisco te reconoce, que tiene como objetivo mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas de la tercera edad. Para mayores informes, acude a las instalaciones de DIF Cocula. La Dirección de Cultura y Turismo te informa que el municipio de Cocula, Jalisco, será una de las sedes que albergará el evento del Fandango Regional, con motivo del 18 Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional. Acude este sábado 10 de agosto a partir de las 6 de la tarde en la explanada Adrián Puga. La semana anterior se dio continuidad al proyecto Conociendo mi Ayuntamiento, iniciativa que surgió del Gobierno Municipal de Cocula que encabeza el presidente Chuy Esparza, a fin de que las nuevas generaciones se interesen por su municipio, conociendo las instalaciones y recibiendo pláticas informativas por parte del personal de la actual administración. El Gobierno Municipal de Cocula, dirigido por el presidente Chuy Esparza, reafirma su compromiso con el deporte coculense, y ha iniciado la gestión para que nuestro municipio sea sede del Centro de Alto Rendimiento, especializado en formación de futbolistas CAREF. Por ello, esta mañana se ha realizado la inauguración oficial del curso de capacitación de entrenadores de Cocula y otros municipios. Y por supuesto, la invitación al tradicional Domingo Mariachero. Este próximo domingo no te lo pierdas a partir de las 12 del mediodía en la explanada Adrián Puga. Se contará con la participación del mariachi femenil Tierra Linda, la invitación del cantante Marc Usoa, además de la venta de alimentos y bebidas por parte de Mariachi Sangre Coculense. El Gobierno de todos, porque juntos hacemos historia. Esto fue el Resumen Semanal Informativo.